Ecuador, 7F Ecuador por más democracia, gracias a quienes se unen a nosotros, a nuestra señal en este nuevo, en este inicio de semana, lunes, veintinueve de marzo del dos mil veintiuno, nueve de la mañana, con diez minutos, iniciamos aquí, 7F Ecuador por más democracia, gracias quienes están en nuestra sintonía, noventa y cinco punto tres FM y noventa y cuatro punto cinco FM, al noroccidente de la provincia de Pichincha, gracias en el mundo entero, quienes se unen a nosotros, en triple W punto Pichincha comunicaciones punto com punto EC, gracias también, quienes ya nos van sintonizando en nuestras diferentes redes sociales de Pichincha comunicaciones, tanto en YouTube, en Twitter, y en Facebook, Pichincha comunicaciones. Estamos en en Twitter también, Andrés Durán, EC y Salome uno ocho uno, hoy al Andresito Durán está un poquito retrasado, ya que quería comentarles que hay un deslave en la autopista general Rumiñahui, así que por favor quienes van circulando por ese sector, tengan muchísima precaución, tengan mucho cuidado al conducir, obviamente se están realizando los trabajos lo más rápido posible para poder reanudar el tráfico y que sea ágil como siempre, así que muchísimas gracias a quienes se unen a nosotros, esto es 7F Ecuador por más democracia, bienvenidos y bienvenidas. 7F, 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 7F. Mi plumba lo eligió. 9 de la mañana con 12 minutos y esperando que llegue nuestro querido compañero Andrés Durán, esperamos que ya venga, venga tranquilito y con cuidado, así que es lo más importante es llegar, eso es importante. Así que vamos a ir con nuestros amigos los plumíferos, el día de ayer tuvieron estreno de programa y los estos emplumados, el Javi, el pollito Ojeda y el patito Peralta, que ya regresaron además con su segunda temporada de Mi Pluma lo eligió, conversaron el día de ayer con el candidato a la vicepresidencia de la república por UNES, por la lista uno, el señor Carlos Rabascal, estuvo buenísima la entrevista, les entregamos ahora un pequeño extracto de lo que él comentó sobre su época cuando era cuando era periodista, cuando entrevistaba, cuál fue la entrevista más complicada que tuvo, así que vamos a ver qué nos dijeron nuestros amigos los plumíferos, el pollo Ojeda y el patito Peralta, veamos qué nos dijo, nos dijeron nuestros amigos. ¿Cuál fue la entrevista más complicada que tuviste, la entrevista más jodida? A ver, hay varias, hay dos tipos de entrevistas complicadas, las entrevistas más complejas eran con Rafael Correa. ¿Por? Por la preparación de él, porque es Jalisco, porque siempre quiere ganar, es súper competitivo, siempre está la defensiva, entonces eso te obligaba a ti, no solo a prepararte en términos de contenido, sino que adicionalmente te obligaba a ti a pensar y anticiparte a lo que te podía responder, porque en una entrevista la mayor riqueza es la repregunta. Entonces, y ahí tú generas una interacción interesante y captas el interés del público y de la audiencia. Y otras entrevistas que son fregadas cuando los entrevistadores no te responden, no te responden con profundidad, no te responden adecuadamente, no en cuanto a lo que uno quiere que le respondan, porque uno no tiene que ir a que le respondan lo que uno desea. Claro. Sino que en televisión la dinámica es importante y no hay entrevistados siempre con esa dinámica. Vaya, pero no has tenido un, no sé, un altercado en vivo como el que vimos después del debate en un canal de televisión en el que se gritaba uno y después otro, a defenderlo al otro y el otro, no, pero aquí yo soy el que está aquí dando las preguntas. Aquí mando yo. Aquí mando yo. Pero cálmate, estoy totalmente diciendo que te tranquilices. Y el otro, no, pero es que no. A una entrevista sí. Después de escucharle a mí, a mi compañera de vida, a mi esposa, es decir que yo de puertas para afuera puedo hacer todo lo que yo puedo decidir y puertas para adentro, no. En mi casa se hace lo que yo obedezco, en el programa se hacía lo que la producción mandaba. Un pequeño extracto de lo que fue el día de ayer, la entrevista con el señor Carlos Rabascar, candidato a la vicepresidencia de la república, por el binomio de UNES de la lista uno. Muy divertida la entrevista, tienen que verlo completito, así que vayan este domingo, no se olviden que además todos los miércoles y todos los domingos tenemos estreno de Mi Pluma, lo eligió en el canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones, y es verdad lo que dice el señor Rabascar, me imagino que al doctor Acosta también la debe haber pasado algún momento, que tiene un entrevistado con un gran tema y de repente el entrevistado como que se le atragantan las palabras y uno tiene que sacarle con cucharón, yo creo que esas son las peores de los entrevistas, oiga qué duro que es eso, qué duro que es eso cuando uno dice bueno vamos a tratar este tema y las respuestas son sí, no, tal vez, sí, yo creo que sí, Dios mío, así que concuerdo con el señor Carlos Rabascar, así es complicado, complicado este 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 rol de periodistas también cuando tenemos esos entrevistados un poco duros de duros de roer, así que no se olviden, visiten la página de Pichincha Comunicaciones, Mi Pluma lo eligió el día miércoles y domingo también están colgados ahí todas las entrevistas que hicieron nuestros amigos Los Plumíferos, no de la mañana con 15 minutos y nos vamos como siempre con el segmento de Mi Pajarito Azul, el Pajarito de Twitter, el que más me gusta a mí, como dice el Andrés Durán, el Twitter, el, vamos, como nuestro segmento de ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Bueno, en la mañana con 16 minutos, 7F Ecuador por más democracia, y en nuestro segmento del ¿Qué dice Larry? se nos ha colado también otra red social que es importante que la que la tomemos en cuenta, justamente por el tema que estamos tratando en estos momentos, por la preocupación que tenemos todas y todos los ciudadanos frente a esta pandemia. Álvaro Álvaro Gaibor, gerente del hospital Quito Sur, alerta que este centro se encuentra al ciento cuarenta y cinco por ciento de su capacidad, debido al aumento de casos de COVID-19, tenemos entre doscientos y doscientos cincuento pacientes que llegan a diario, explica así, este, el gerente del hospital Quito Sur. Veamos el video que ponemos en este momento. Mira, el hospital está pasando por un momento sumamente crítico, al momento de la pandemia, sabes que en este momento estamos nosotros al ciento cuarenta y cinco por ciento de nuestra capacidad, nos encontramos con trescientos setenta pacientes, y tenemos cuarenta y nueve pacientes en la UCI, y tenemos una lista de espera de setenta pacientes a la espera de una cama de UCI. También tenemos siete pacientes en estado crítico en la emergencia, y también nosotros como hospital nos hemos venido ampliando ya todas las áreas que hemos podido técnicamente, y hasta donde nos dan nuestros suministros y nuestros equipos, como tal, tanto la cafetería, el área de endoscopía, la área de cuidados, de las carpas militares. Sin embargo, el hospital es lo que más se puede ampliar técnicamente. Dentro de esto, nosotros como hospital Quito Sur ya no podemos ampliarnos más. Nosotros tendremos alrededor de doscientos a doscientos cincuenta pacientes que llegan a diario a nuestras carpas blancas de sintomatología respiratoria. La diferencia de las semanas anteriores a esta es que todos los pacientes que vienen ya son pacientes graves y en estado crítico, que requieren de oxígeno, lo cual ahorita está colapsando nuestro sistema en vista de que ya están ocupándose todas las tomas de oxígeno, todos los tanques que tenemos de oxígeno, y vamos a llegar a un punto donde que tendrán que los pacientes esperar. El día de hoy tienen que esperar por una cama en la emergencia. Anteriormente en la emergencia se esperaba alrededor de unas seis horas para que le asignen una cama. El día de hoy tienen que esperar setenta y dos horas. Y si es que seguimos con este crecimiento de casos, tendrán que esperar para una toma de oxígeno. ¿Qué decirle a la gente entonces si ustedes ya no se pueden extender más? Esto ya no depende del hospital ni de los hospitales o de todas las unidades de salud que sigan creciendo o expandiéndose en camas. Esto depende de los ciudadanos que tomen responsabilidad, se cuiden, dejen de salir, hagan uso de las normas de bioseguridad como la mascarilla, el lavado de manos y de no ponerse en aglomeraciones, de no hacer reuniones familiares, en vista de que los casos siguen creciendo y el virus se encuentra ya en la comunidad. Era lo que nos comentaba Álvaro Gaibor, gerente del hospital Quito Sur, y al parecer esta no es la única casa de salud que tiene estos problemas. También tenemos reportes del hospital Pablo Arturo Suárez que este fin de semana nos decían están completamente ocupadas todas las camas y al parecer ya empiezan a hacer falta algunos insumos. De esto también ampliaremos la información en esta semana sobre la falta de insumos que tienen algunos algunos hospitales, pero es importante también recordar que estamos a punto de de entrar a una a un feriado y también es una responsabilidad de los ciudadanos, por supuesto que es también responsabilidad de los ciudadanos, de autocuidarnos, de cuidarnos cada uno de nosotros, pero ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde están cada una de las autoridades que tiene que poner el freno a esta propagación del del virus? Vimos este fin de semana en Guayaquil algunas fiestas, y no fiestas clandestinas, fiestas en hoteles, de colegios, de unos súper colegios de Guayaquil, que han salido a deslindarse de la responsabilidad, sin embargo han sido los padres los que han hecho las fiestas. Realmente esto es una irresponsabilidad total, pero también ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde están las autoridades para frenar este tipo de cosas y es y sancionar a quienes realizan este tipo de eventos? Estamos además, ya se se ha reportado que estamos con una variante del COVID-19 que viene de Gran Bretaña, que al parecer es es mucho más fuerte, por no decirla mortal. Y las medidas de seguridad que han tomado, ha tomado el COE nacional frente a este feriado, ya lo hemos visto en algunos, en algunos casos, este 22 de marzo el COE nacional emitió nuevas resoluciones para el feriado de Semana Santa, que es ya este viernes, que es desde este viernes, que será desde el 2 de abril hasta el 4 de abril, y las nuevas medidas buscan frenar la propagación del coronavirus, del COVID-19, cerrando las playas, evitando, están completamente prohibidas las aglomeraciones de personas, los eventos sumamente grandes, están completamente prohibidos, sin embargo ya depende mucho también de nosotros, y ahí están también las autoridades que a mi parecer no han tomado medidas necesarias y fuertes y contundentes para que se frene de una manera adecuada. El sistema de salud pública de salud está abarrotado, y eso es una gran preocupación para todas y para todos. El fiestón, dice justamente el señor Andrés Durán, que ya está en camino, el fiestón de San Borondón, exactamente es a lo que nos referíamos del colegio alemán Humboldt se llama, me parece, y sin ninguna medida, medidas de bioseguridad, sin distanciamiento físico, conocemos y entendemos, sabemos cuál es la, lo difícil que está en estos momentos siendo para los, para los chicos, el tener que, que perderse de sus, de sus viajes, perderse de los momentos lindos que uno tiene en el colegio, pero si no es eso, es contagiarse de COVID, y probablemente no tener además una, 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 una cama donde poder atenderte, entonces es importante, el partido de fútbol también dice de Barcelona, así que recordemos, ah, me dice que recordemos, claro, la fiesta de este fin de semana es simplemente para recordarnos que hace más de un año, hace un poquito más de un año, fue una gran fiesta en San Borondón donde explotó el coronavirus de nuestro país, y ahí están las autoridades sin hacer absolutamente nada, así que recordemos cómo, cómo ha pasado este, este momento, estamos ya un año, un año de confinamiento, creo que ya es hora de que, de que recordemos las medidas de bioseguridad, y se ha, se ha dado, se han dado cuenta, nos hemos dado cuenta de que las tres medidas de seguridad más importantes, que son el lavado de manos, el distanciamiento físico, y el uso de la mascarilla, son importantes para, por favor, dejar de hacer más grande esta, esta pandemia. En Ecuador, para el veintiocho de marzo del dos mil veintiuno, según Carlos Oporto, dice que los casos son de trescientos veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y dos, para el día veintiocho de marzo, diariamente mil quinientos noventa, más menos dieciséis, fallecidos según el Ministerio de Salud Pública, dieciséis mil setecientos treinta y ocho, exceso de fallecidos, cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y dos, exceso diario, ciento treinta, pruebas realizadas, un millón ciento veintisiete mil setecientos treinta y siete, positividad, treinta y dos punto sesenta y dos por ciento, hospitalizados, dos mil cuatrocientos setenta y uno, y vacunados, apenas del cero punto treinta y tres por ciento, estamos viendo lo que está pasando en Chile, Chile tiene más de cinco millones de vacunados, y así están regresando a cuarentena, están otra vez en el confinamiento, están algunos estados, algunas ciudades, regresando a la cuarentena, y ante esto también queremos comentarles que vamos con el siguiente, con el siguiente tuit, que lo lo tomamos desde el Twitter del del periodista Orlando Pérez, y dice urgente, justo hablando de otros países también, la misma tragedia por la que atraviesan algunos estados en Brasil, y casi en todo Perú, empieza a ocurrir también en Ecuador. Por ahora, el reporte es en la provincia de Loja, ya escasea el oxígeno cuando se incrementan los casos de COVID diecinueve, lo estamos viendo en estos momentos, quienes nos acompañan en YouTube, estamos viendo el 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 tuit, y es preocupante porque ya sucede en la provincia de Loja, en Loja está pasando ya que tenemos escasez de oxígeno, y como decíamos hace un momento, hay reportes de hospitales públicos, donde al parecer ya están escaseando algunos insumos, escaseando insumos para los médicos, y ahora empieza a escasear el oxígeno. No quisiera pensar que a usted, que a mí, quienes nos escuchan, nos toque estar correteando por toda la ciudad buscando un tanque de oxígeno, y es verdad, no podemos parar, tenemos que continuar con nuestra vida, pero tenemos que cuidarnos al 200%, porque ahora empezar a caminar y a gritar por las calles por un tanque de oxígeno puede empezar a ser la imagen que nos toque vivir en estos momentos. Así que tengamos muchísimo cuidado, por favor, es feriado de Semana Santa, yo sé que todos quieren reunirse en familia, no lo haga, no lo haga, reúnase en su familia, en el núcleo familiar donde usted vive, si tiene la posibilidad de hacer la afanesca, de disfrutar de este plato típico ecuatoriano, hágalo en casa, trate de no salir, yo sé que es difícil, es complicado, y si va a salir, vaya a un lugar abierto, donde no tiene que estar confinado, donde no tiene que estar cerrado, mantenga el distanciamiento físico, es difícil, es súper difícil. El otro día, por ahí venía una compañera, casi nos saluda con besos, todos, no, ¿qué pasa? Porque a veces nos olvidamos, claro, es difícil y es súper complicado, pero debemos mantener el distanciamiento físico, debemos mantener además el lavado de manos y el uso de la mascarilla. Vamos entonces con el siguiente tuit que viene desde nuestra casa, Pichincha Universal, me dice tiempo, fuera, me dice el Javi, pero vamos a tener que, ¿tenemos un corte, Javi? Tenemos un corte en estos momentos y regresamos enseguida entonces con el segmento de ¿Qué dísela? Agárrate, que volvimos. Bueno, en la mañana con veintiocho minutos regresamos con nuestro segmento ¿Qué dice Larry? Y aquí queremos mostrarles un video, para que ustedes lo escuchen, lo vean, de declaraciones que hizo el candidato a la presidencia de la república, el señor Andrés Arauz, frente a una arremetida de él dice mentiras, una campaña sucia que están haciendo en contra de él, y el candidato presidencial dice que se pronuncia sobre sus anteriores funciones en el Banco Central, eso ha causado un montón de revuelo en estas redes sociales, así que vamos a ver el video, lo que dice el señor Andrés Arauz, y regresamos a comentar, ya está aquí sentadito nuestro querido Andrés Durán también, así que ya venimos. Concluido el gobierno de Rafael Correa, me reincorporé al Banco Central, estuve un poquito tiempo y nuevamente pedí una licencia, sin remuneración, sin que el estado me pague ni el viaje, ni los estudios, ni el pasaje, ni una beca, nada, el estado ecuatoriano no tuvo que pagarme nada por esos estudios que se iban a continuar, y lo que sí firmé fue un convenio de devengación, ¿Qué quiere decir esto? Que luego de culminar mis estudios en la UNAM, en el doctorado, que justamente era en tema sobre Banca Central, tenía yo que volver a trabajar para el estado ecuatoriano, para el Banco Central, durante tres veces la cantidad de tiempo que haya estudiado afuera, es decir, si el doctorado duraba cuatro años, yo tenía que devengar eso en el Banco Central trabajando durante doce años, yo asumí ese compromiso, porque mi vida, mi vocación. No de la mañana con veintinueve minutos escuchamos las declaraciones de Andrés Arauz frente a las acusaciones que le hacen por haber sido funcionario del Banco Central del Ecuador, y para comentar sobre este tema, ya está aquí, llegó corriendo, Andrés Durán, viene volando, ¿Qué pasó? No, lo que pasó a algunos ciudadanos que viven o que vivimos en el Valle de los Chizos, en San Golquío, en los alrededores del del Distrito Metropolitano de Quito también, que que realmente está fatal esa situación que que no ha permitido que nos podamos transportar con tiempo a nuestros lugares de trabajo, ¿No? Están completamente congestionadas la loma de Puengasí, la la Intervalles también, entonces ha sido problemático para nosotros, para todas las personas que nos hemos estado movilizando porque vamos más de una hora y media en el tráfico, poder llegar hasta nuestros lugares de trabajo, y lo que llama la atención es que apenas en todo el trayecto por la loma de Puengasí yo encontré a cuatro policías municipales, fíjate tú, cuatro policías municipales, con semejante tráfico, con un deslizamiento a la altura de la de la autopista general Rumiñahu y cerca de llegar al trébol, por la loma de Puengasí las personas, los policías metropolitanos que están desviando el tráfico, solo hay cuatro policías metropolitanos, fíjense ustedes. Hay un llamado y jalón de orejas entonces a nuestros queridos amigos, a los gentes metropolitanos de tránsito, lo importante es que llegas, llegaste bien y espero así que lleguen todos quienes están en el tráfico estos momentos. Lo importante es que llegué y llegué con noticias porque me parece a mí que esto hay que desnaturalizar, ¿No? Ya escuchábamos un poco la entrevista con el Cristian Castillo, quien fue también funcionario público, y él precisaba algunas cuestiones que creo que son súper interesantes y muy importante profundizarlas. ¿Por qué razón? Porque nosotros cuando nos venden eufemismos en los medios de comunicación, a lo que tenemos que acudir es a la evidencia, y en esta evidencia, más allá de la empírica y de las investigaciones que existen al respecto de los tamaños del Estado, las competencias del Estado, yo creo que el Suco Castillo, como se lo conocía, precisó algunas cuestiones que son muy interesantes. Primero, la tipología estatal y esta comparación que él hizo entre los Estados. Usted quiere un Estado realmente al servicio de la ciudadanía, al servicio del desarrollo, al servicio de la competitividad que debe existir en el marco de las relaciones internacionales. Entonces, opte por esos países que se han desarrollado fortaleciendo su capacidad institucional, como son los países nórdicos, y los países de Europa Occidental. Si usted no quiere eso, si no le gusta, no le agrada esos modelos de Estado de Bienestar que se han forjado ahí, entonces opte por esos estados del África subsagrariana, ¿no? Me parece a mí que esa comparación es muy importante y muy interesante hacerla. Además que uno se tiene que fijar en la evidencia al respecto de esta noticia construida por parte de los medios de comunicación, y voy a precisar algunas cuestiones técnicas, porque yo también fui funcionario de carrera y conozco muy bien el tema del servicio público. ¿Por qué? Porque también pasé, transité por una situación similar a la que... Tú también pediste permiso, me parece. Ahora, yo también pedí permiso para para mis estudios de posgrado. Y que además cualquier funcionario público tiene derecho a hacerlo. Tiene derecho a hacerlo solo el funcionario de carrera. O sea, tú como servidor público que tienes un contrato ocasional, puedes hacerlo, pero se te va reduciendo... El salario. El salario y se te reduce... Es decir, esto aplica a todos los funcionarios. Sí, sí, puedes aplicarlo, hay una unidad de talento humano que te acredita y te facilita las posibilidades, siempre y cuando existe un requerimiento institucional. Además. Entonces, ¿qué nos dice el artículo cuarenta y siete de la de la LOSED? Vamos a leerlo al artículo cuarenta y siete de la LOSED para que no creamos más en especulaciones, en eufemismos, en mentiras, en falacias construidas por algunos medios de comunicación que realmente no hacen su trabajo. O sea, ni siquiera han revisado la ley, ni siquiera se han dado ese mínimo ejercicio de comparar, pero quiero leerles lo que establece la ley orgánica del servicio público. ¿Qué dice el artículo cuarenta y siete? Casos de cesación definitiva. La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos. Hay una serie de 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 literales de la A a la M. Voy a voy a leer la que en este caso compete, ¿sí? Que es la literal K. Por compra de renuncias con indemnización. ¿Qué pasó al respecto de esta indemnización? Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es que se indemniza a un funcionario público? A ver, si el el candidato a la presidencia Andrés Daraus estuvo desde dos mil siete a dos mil veinte. ¿Cuántos años tenemos ahí de función pública, Carlita? Trece años. Trece años. La ley establece la posibilidad de la compra de la renuncia siempre y cuando, siempre y cuando usted tenga la posibilidad de haber ganado un concurso de méritos de oposición y ser un funcionario de carrera. Andrés Daraus era un funcionario de carrera. ¿Y qué establece el artículo ocho del decreto ochocientos catorce? Permítame que lo estamos por acá buscando, denme un segundo nada más. Y aquí tenemos, aquí tenemos. Andrés Daraus fue despedido de esta institución el ocho de mayo. Fue cesado y se compró su, en realidad el concepto formal es cesado en funciones por compra de renuncia. Que no es el único funcionario público. Entonces, cuando existe un despido intempestivo como en la en el sector privado, cuando existe un despido intempestivo, hay una liquidación, hay un proceso, de acuerdo a los años, a los aportes, se contabiliza utilidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el artículo ocho del decreto ejecutivo ochocientos trece emitido el doce de junio de dos mil once? Doce de julio de dos mil once. ¿Qué dice? Cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización. Las instituciones de estado podrán establecer planes de compra de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en la letra K, que es la que les había leído, del artículo cuarenta y siete de la LOCEP. Debidamente presupuestados en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas. Digamos que hubo un proceso de optimización, racionalización y hubo un informe técnico por parte del Banco Central. Digamos que fue así, ya. El monto de la indemnización, que por este concepto, tendrán derecho a recibir las o los servidores, será de cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio, hasta un valor, hasta un valor máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, el cual se pagará en efectivo. ¿Qué quiere decir cinco salarios básicos unificado? Dos mil dólares. Dos mil dólares. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya. Usted multiplique los dos mil dólares por cuántos años de servicio que tuvo. Trece años. Ya, te da un aproximado de unos veintiséis mil dólares. A eso asúmele horas extras, viáticos, y hay una serie de comisión de servicios, diferencias en cuanto a las comisiones de servicios, porque debe haber percibido una remuneración completamente diferente. Fue experto, fue director, fue ejecutivo, entonces. Tenía un alto cargo. Ahí calcule, haga matemáticas, y saque el presupuesto que recibió en este caso el candidato a la presidencia de la república, Andrés Arauz. Pero lo que llama la atención de todo lo que les estoy intentando explicar, es que nada de esto se utilizó en los medios de comunicación. Nada de esto se explicó, nada de esto se detalló, nada de esto se describió. Entonces, sí molesta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una campaña sucia, o sea, estamos hablando de intentar denigrar la imagen política de un candidato. Exacto, se habla como que fuera el único funcionario de carrera que ha tenido este tipo de salidas de una institución. Cuando está en la ley, cuando está en la ley, cuando cualquier otro servidor público que cumpla con estos requisitos que haya cumplido, con estos años de trabajo que haya estado en este cargo, va a recibir esa misma ¿Y sabes cuál es la patología? ¿Sabes cuál es la patología? Que nosotros los ecuatorianos tenemos miedo a denunciar a que es cuando yo fui funcionario de carrera de la presidencia de la república. Eso es verdad. A mí me obligaron prácticamente a poner la renuncia, porque yo era funcionario de la de la secretaría, de la subsecretaría de medios institucionales y cubría la agenda del actual mandatario. Y a mí me obligaron las autoridades, Oscar Montero un día intimidándome, me retiró la computadora por pedido de Andrés Michelena, a través de una persecución con el supuesto eufemismo de que hubiera un topo infiltrado en el gobierno de Moreno, ¿Sí? Y que estaba facilitando información. Y me despecharon porque me mandan a la madrugada a trabajar en síntesis informativa y me quitan mi derecho de estudio de posgrado, cuando está establecido en la ley. Y por miedo, tengo que reconocerlo. Perdón Andrés, tú estabas haciendo uso de este mismo, de este mismo derecho. Esta es licencia sin remuneración, no, esta es licencia sin remuneración la que pidió Andrés Arauz para su estudio en el extranjero. Yo pedí licencia con remuneración que te da la posibilidad de tener dos horas sobre la jornada de trabajo, dos horas de permiso para que tú puedas cumplir con tus estudios. Pero a pesar de ello, y de tener una licencia y tener un permiso establecido por la máxima autoridad competente, que en ese momento recuerdo que fue el señor Patricio Tupana, ¿cómo se llama? No Patricio Pacheco, el otro. Patricio Barriga. Barriga. Y yo tenía ese permiso, acreditado, y esto menciono como un ejemplo de cómo se instrumentaliza el servicio público para perseguir a algunos funcionarios. Y recordemos casos de beneficiados de la ley del servicio público que muy amablemente me facilitó el periodista Orlando Pérez. Simón Espinosa, el integrante de la Comisión Anticorrupción y Defensor del Gobierno de Lenín Moreno, mantuvo un nombramiento definitivo del Banco Central a inicio de los años 80. Mantuvo ese puesto mientras fue el encargado de los discursos del expresidente Osvaldo Hurtado. No se pierdan. Al final de ese mandato, Espinosa regresó a su cargo en el Banco Central. Sin embargo, el presidente León Febrez Cordero ordenó que lo liquidaran. Él demandó al Estado, ojo con esto, por el despido y recibió una indemnización como funcionario de carrera. ¿Sí? Otro caso, Ana Lucía Armijos. Fue una funcionaria de carrera del Banco Central, ocupando los cargos de analista, directora de programación financiera, directora de política monetaria y gerente de división técnica. En el gobierno de Sixto Durán-Vallén se benefició de la comisión de servicios para ocupar un cargo de libre remoción. Lo mismo sucedió en el régimen de Yamil Maguad. Armijos dejó su cargo luego de un inicio del proceso penal por el congelamiento bancario. No se pierdan. Otro, mire, acá está un un pseudo periodista, Francisco Rocha. Desde el dos mil diecisiete es del director de la Asociación de Periódicos del Ecuador. Fue funcionario de carrera del Banco Central y se benefició de la comisión de servicios para ser asesor en el Banco Nacional de Vivienda. Después en el legislativo con el Partido Democracia Popular y el Partido Social Cristiano a finales de los años noventa y asesor del Ministerio del Ministerio de Finanzas durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Quiere saber cuánto ganó por demandar al Estado el señor. Rocha tramitó su salida al Banco Central antes del cambio de legislación sobre las indemnizaciones a los funcionarios públicos de carrera y recibió nada más y nada menos que doscientos mil dólares. Así que no se vengan a inventar porque la la cosa es simple. Vayan a la ley, consulten la ley, lo que establece la ley, hagan las cuentas, multipliquen y dejen de mentir a la gente. César Armando Bermeo también hace una acotación también a lo que estás diciendo Andrés y dice es bueno que la gente conozca la Lucep, además con Arauz fueron desvinculados más de treinta personas también en ese mismo momento, así que no fue el único funcionario de carrera que salió en mayo del dos mil veinte, así que por favor, es importante que no repliquemos como loritos a veces lo que dicen, sino que tratemos también de ver desde otra perspectiva y además que sobre todo conozcamos la ley, cómo se establece. Vaya a la Lucep, vaya al decreto ejecutivo ochocientos trece, vaya al reglamento de la ley orgánica del servicio público, consulte y no especule al respecto de esto. Como pasa en el sector privado, usted hace una demanda por indemnización, recibe lo que le corresponde en función del cálculo que se hace con relación a la normativa. Nada más. Así es, depende de sus años de trabajo, depende de su puesto, de su preparación, etcétera, etcétera, lo mismo es en el servicio público. Pero vamos terminando con nuestro segmento de qué dice Larry, mi estimado Andrés, y quiero terminar. Nos extendimos. Con, sí, ya estamos, nuestros invitados ya están listitos ahí en la sala de espera. Así que quiero terminar este segmento de qué dice Larry con el Twitter del señor Guillermo Lazo, y así vamos a abrir también el de la entrevista del día de hoy. Dice, vamos a potenciar, es un tuit hecho hace diecinueve horas, vamos a potenciar la investigación desde las universidades públicas, el internet de las, de las cosas, Big Data, inteligencia artificial, blockchain, y otros adelantos tecnológicos serán parte de nuestra política educativa pública, dice el señor Lazo. Sin embargo. Estoy seguro que ni siquiera sabe qué es blockchain. Sí, y más que nada es. Ni siquiera sabe. ¿Por qué lo dice ahora y no lo dijo desde el inicio en su propuesta de plan de gobierno? Así que vamos a darle la bienvenida ya a nuestros invitados que ya están listos en la sala. Así que mi querido Carlito, démosle la bienvenida a nuestros invitados. Entre dos modelos, Ecuador decide. Volvemos entonces, son las nueve de la mañana con cuarenta y tres minutos e iniciamos esta entrevista. Decirles que nos acompaña Rina Pasos, ella fue también funcionaria de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación de la Cenecit, hoy ha transitado por una lamentable reestructuración. Comentarles también que es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar y doctorante en Ciencias Jurídicas Generales de la Universidad Niño de Portugal. Espero haberlo pronunciado bien porque el portugués no me fluye. No es tu fuerte. No es mi fuerte. También nos acompaña René Elizalde, él es ingeniero en sistemas y máster universitario en ingeniería del software para la web. Sin más preámbulos, demos la bienvenida. Quiero iniciar con Rina. Rina, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Andrés Durán, me acompaña Carla Coronel. No, creo que te autocensuraste. Está silenciada, Rina. Ahí, ahí mucho mejor. Ahí estamos. Gracias. Buenos días, les decía, mucho gusto estar con ustedes. Rina, el gusto es nuestro. Consultarte sobre estas propuestas que ha planteado el candidato por la unión, por la esperanza, Andrés Arauz. ¿Existe viabilidad? ¿Es del horizonte que el Ecuador debe trazar en materia de innovación, tecnología, ciencia? ¿Cuál es tu criterio al respecto? No te estoy escuchando bien, parece que hay un ruido... Ahí me ayudaron, ahí me ayudaron. Sí. Te insisto en la pregunta, entonces. Gracias. Sí. Te decía, Rina, ¿cuál es tu criterio al respecto de la propuesta de Andrés Arauz en materia de ciencia, tecnología e innovación? ¿Cuál debe ser el horizonte por el que debe transitar el país? En vista de que en esta época de sindemia hemos visto cómo todas las relaciones sociales y económicas se han trastocado. ¿Es necesario entonces apelar a los nuevos ecosistemas digitales para generar capital y rentabilidad en el país? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, varias cosas, ¿no? Creo que la pandemia nos ha mostrado la importancia de la ciencia y de la tecnología, es decir, hoy mismo nosotros como país estamos dependiendo de que nos llegue una vacuna creada por laboratorios o que desarrollan investigación en otros lugares del mundo. Ya hace bastantes años, cuando estaba el gobierno Rafael Correa, justamente el impulso que se dio a la ciencia y la tecnología fue muy importante, un impulso que ha sido prácticamente extinguido en los últimos cuatro años, con muy poca asignación de fondos, y que justamente lo que ha generado, en definitiva, es que la cuestión de la ciencia y la tecnología salga de la agenda pública, y solamente nos hemos dado cuenta nuevamente de su importancia a partir de la enfermedad, del COVID, de la pandemia, ¿no es cierto? Hoy necesitamos pues todo el conocimiento en el campo de la salud, para el tratamiento de la enfermedad, para la vacuna, para contener justamente la pandemia, y entonces nos damos cuenta de lo importante que es eso. Yo he revisado los dos planes, es decir, a partir de la entrevista que ustedes me hicieron, y ya previamente conocía los dos planes de los dos candidatos, y lo que puedo decir es que la propuesta del candidato Lazo se plantea apenas en cinco temas, mientras que la propuesta de Andrés Arauz en el campo de la educación, y también en la ciencia y la tecnología, supera las 20 propuestas, ¿no? Entonces, por una cuestión de cantidad, vemos que el plan de Arauz es mucho más, mucho más grande, en cuanto a este campo, pero también lo es en cuanto a calidad, en mi criterio, porque justamente Andrés Arauz lo que plantea es incrementar la inversión en ciencia y tecnología. Y esto es muy importante, porque los países desarrollados, los países que tienen un buen desempeño en el ámbito de la ciencia y la tecnología, invierten por sobre el 1% sobre el Producto Interno Bruto en cada uno de sus países. Nosotros estamos alrededor, digamos, en las estadísticas oficiales, porque no se ha vuelto a levantar esta estadística, estábamos alrededor del 0,46, y había una estimación que al fin del 2007 íbamos a alcanzar, del 2017, perdón, íbamos a alcanzar el promedio de América Latina, que es alrededor del 0,7. Pero Andrés Arauz lo que plantea justamente es superar este 1%, ¿no? Este 1% que implica justamente ubicarnos ya entre los países que invierten seriamente en ciencia y tecnología, y eso es muy importante, porque esto implica que tiene una mirada de fomentar y darle lugar a la ciencia y la tecnología que realmente le corresponde a un país en vías de desarrollo. ¿Y por qué es esto? ¿No? Porque a veces se plantean en muchos planes de gobierno que vamos a ir hacia, por ejemplo, el fomento de la agricultura, o el fomento de cualquier otro campo del sector económico. Sin embargo, esto no puede suceder si es que no hay una fuerte inversión en ciencia y tecnología, porque si no, es decir, por ejemplo, en el campo, ¿cómo mejoramos la productividad si no es a partir del conocimiento, a partir del mejoramiento de las semillas, de la tecnificación, de las distintas prácticas basadas en conocimiento que mejoran justamente la calidad y la productividad de ese sector. Entonces, creo que justamente la propuesta de Arauz va en ese sentido, es decir, la mayor inversión es una señal de aquello. Luego, en el campo de la educación, creo que también la propuesta de Arauz, digamos, se basa mucho más en la justicia, ¿no? La propuesta de Lazo habla mucho de libertad, pero una libertad, digamos, en mi criterio, que lo que implica es dejar de hacer, es decir, el Estado tiene esta visión de no intervenir, de no fomentar, de no impulsar el campo de educación, y a eso se le denomina libertad, es decir, más o menos allá vean lo que hace, ¿no es cierto? Entonces, los dejo que hagan libres lo que hacen, así sea malo, así no sea pertinente, así no esté dedicado a resolver los problemas de las personas que han estado excluidas históricamente de la educación, etcétera, ¿no? Yo creo que el plan de Arauz tiene otra visión, más bien tiene una visión de justicia, ¿no es cierto?, en la que se plantea justamente ampliar la cobertura de la educación, que esto es muy importante, ¿no es cierto?, y una propuesta muy concreta es alcanzar el 50% de la matrícula bruta en educación superior, que implica la universalización de la educación superior. Y esto, en términos de números, implica que al término del gobierno de Arauz, en los cuatro años, se alcance un millón cien mil estudiantes en las universidades, institutos técnicos, tecnológicos. Entonces, esta me parece a mí que es una propuesta seria, en el sentido de que identifica claramente cuál es el problema en el campo de la educación superior, ¿no es cierto?, es decir, mucho se ha hablado de que hay estudiantes que se fueran, que se quedan fuera de los estudios universitarios o de los estudios de la educación superior, y se ha dicho mucho que esto es culpa del examen de ingreso a las universidades. Entonces, la propuesta del ASO es eliminar un examen. Y eliminar la Cenecit también. ¿Perdón? Y eliminar también la Cenecit. También, pero vamos a ir con lo de la Cenecit. Lo que propone es eliminar un examen, y entonces eliminar un examen implica que la gente vea cómo va a entrar, pues más o menos, a la universidad, ¿no es cierto?, cada universidad tenga su proceso de admisión, y eso va a generar muchos problemas. Vamos a volver a las épocas previas al examen, en donde todo el mundo sabía que, o bien hacías cola, o bien tenías palancas para entrar a las universidades, ¿no es cierto? La propuesta de Arauz, por el contrario, es la ampliación de cupos, que esto implica justamente darle más espacio a las personas para que puedan educarse. Y esto se lo está planificando en virtud del aumento tanto en universidades, en institutos técnicos y tecnológicos, y en la diversificación de las modalidades de estudio, es decir, tanto en las modalidades presenciales, como en las semipresenciales, híbridas, o en las en línea, que justamente hoy, con la pandemia, hemos visto que ya existe una capacidad instalada por parte de las instituciones de educación superior, con plataformas, con sistemas de videoconferencia, con capacitación a los docentes, que van a permitir ampliar esta oferta en esta modalidad en línea, y que con eso es posible también dar la cobertura a las personas que no están pudiendo acceder al ámbito de la educación superior. Un análisis bastante claro de las propuestas en torno a educación de los dos candidatos, y quiero preguntarle específicamente a nuestro otro invitado, quien es René Elizalde, ingeniero de sistemas y máster universitario en ingeniería y software. Uno de los candidatos, Andrés Arauz, hizo una propuesta que creo que nos puso a todos a correr ahí, a googlear, a ver de qué se trata, y es esto del método Python. El método de Python es, bueno, vamos a dejar que el invitado nos explique exactamente qué es, pero sí quería preguntarle qué tan viable es esta propuesta para el sistema de salud pública del país en esta situación en la que estamos viviendo. Recordemos que más de ciento tres mil estudiantes no se inscribieron en la educación en este año, en este año electivo, en el año dos mil veinte y dos mil veintiuno, según la ministra de educación. Más de ciento tres mil estudiantes, que quiere decir que nadie sabe dónde están esos chicos, entonces qué tan viables son este tipo de propuestas, especialmente algo así, como tan innovador que nos suena a nosotros, realmente sí es viable esta propuesta, y eso se lo pregunto a René, y que nos cuente exactamente qué significa este método. Bien, un saludo a Carla, un saludo a Andrés, a todos los oyentes, igual a Rina, y a todas las personas que nos están viendo por redes sociales, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, voy a hablar un poco sobre sobre Python, pero en Python es un lenguaje de programación, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor muchas personas se van a preguntar qué es un lenguaje de programación. En términos muy, muy sencillos, un lenguaje de programación permite, a través de generación de instrucciones, a través de un archivo, a través de un programa, yo le digo a mi computadora que haga determinado proceso. Eso es básicamente un lenguaje de programación, que en el mercado existen muchos lenguajes de programación, sí, existe un número de lenguajes de programación, y dentro de ellos existe uno que se llama Python, que no es un método, es un lenguaje de programación llamado Python, ¿no es cierto? Y que tiene ya algún tiempo en el mercado, que es dentro de sus características principales, es el hecho que es software libre, que nos permite tener una curva de aprendizaje de este lenguaje bastante sencillo. Una de sus características principales también es el hecho de que tiene una comunidad a nivel del mundo que permite generar algunos paquetes que le ayuda a fortalecer el lenguaje de programación. Ahora, ¿quién usa Python ahora mismo? Python es usado por grandes empresas, lo usa Google, lo usa Facebook, lo usa Instagram, lo usa Uber, lo usa Spotify, entonces, es un lenguaje que esté en agua. Claro, desde la experiencia, Python ha ayudado mucho, ¿no es cierto? En el ámbito universitario, muchas universidades desde el 2012, 2003, 2014, lo están implementando como un uno, parte de sus lenguajes para enseñar programación a sus alumnos, ¿no es cierto? Entonces, en el transcurso, en la evolución de esta enseñanza, los estudiantes universitarios, se van creando varias aristas, como es el hecho de tener profesionales a futuro, profesionales que puedan luego estar involucrados en temáticas como Big Data, en temáticas como Inteligencia Artificial, en temáticas como Blockchain, ¿no es cierto? Entonces, vemos la potencialidad de Python asociado, claro, a otros lenguajes como Java, a otros lenguajes como PHP, que permiten ayudar. Ahora, desde el punto de vista que me lo pregunta Carla, hay que tomarlo también con algunas situaciones. Me parece que si queremos nosotros enseñarles a programar a los niños, es correcto, porque bueno, no solo lo vamos a hacer nosotros como Ecuador, muchos países, muchas universidades están apoyando esto, ¿no es cierto? Entonces, lo que debemos nosotros es tratar de enfocarlo desde la construcción del pensamiento computacional en los niños. No enseñarles a programar como primera instancia, sino enseñarles a resolver problemas. Y dentro de este proceso que nosotros realicemos con ellos, la última instancia sería que puedan resolver esas problemáticas con este lenguaje de programación Python, o con cualquier otro lenguaje en el mercado. Ahora mismo existen algunos, ¿no es cierto?, que son muy usados. Me voy a referir a dos. El uno es Scratch, que es un programa construido desde un instituto de Estados Unidos, del MIT, que permite a los niños crear, ¿sí?, interacciones con algunas imágenes, con algunas secuencias de imágenes también, ¿no es cierto?, a través de bloques, algo visual. Al niño no le estamos enseñando a que desarrolle instrucciones que a lo mejor lo lleven a, o lo ofercen a tener algún error, sino a través de la generación de estos bloques visuales va construyendo su secuencia, y al final le queda algo muy bonito, ¿no es cierto?, y eso le llama la atención. Otro de los programas que a mí me llama la atención realmente es un programa desarrollado por la comunidad argentina de software libre llamado Pilas en Jane, ¿no es cierto?, y este igual permite crear videojuegos, ¿sí?, videojuegos a través de bloques, ¿sí?, y que le llama mucho la atención a los niños. Ahora bien, estos, esta creación de juegos, esta creación a través de programas visuales de algunas secuencias, le va a ayudar a nuestros niños a crear o expandir sus habilidades blandas, que es lo que cualquier empresa requiere de aquí a futuro, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, eso es lo que se busca con el desarrollo del pensamiento computacional en los niños. Ahora, yo digo, para finalizar la parte, yo digo que para poder implementar esto se requiere revisar en nuestro país exclusivamente el tema de la ley de interculturalidad, ¿no es cierto?, para saber cómo nuestros docentes pueden apoyar a esto, cómo nosotros o cómo a través del gobierno, a través de la comunidad universitaria, generar programas que vayan a reforzar esas habilidades que necesitan nuestros docentes de la educación inicial, de la educación básica, media, para que puedan ellos pasar o brindar ese conocimiento a nuestros niños. Perfecto, hemos escuchado esto que suena bastante ambicioso y trabaja algunas aristas en las que parece que el Ecuador está bastante retrasado. No, no, de ninguna manera, por lo que le dije hace un momento, Andrés Carla, otros países ya lo tienen, nosotros revisamos investigaciones, otros países ya lo tienen a nivel universitario, a nivel de educación media, educación inicial, ya lo tienen involucrado dentro de su pensión, dentro de su currículo de estudio, entonces no es para nada algo que está fuera del alcance, me parece que se debería, se debería implementar en el mediano plazo. De acuerdo, René, muchas gracias por esa apreciación quisiera finalizar con Rina, rápidamente con René, tenemos un minuto, por favor, seamos concretos porque necesitamos un mensaje contundente en torno a esto. La educación superior, yo tengo aquí algunos datos, de educación superior, becas otorgadas entre mil novecientos noventa y cinco y dos mil seis, apenas dos mil seis. Entre dos modelos, Ecuador decide. Parte del estado en ese momento. Becas entregadas entre dos mil siete y dos mil diez, perdón, dos mil siete y dos mil dieciséis son diecinueve mil quinientas ochenta y seis. Hoy por hoy tenemos dos claros modelos que disputan las elecciones en este veinte veintiuno. Cómo entender esta situación que se presenta y cómo también entender ese fortalecimiento de la educación superior que pretende cada uno de los dos modelos. Rina, muy rapidito, por favor. Otra vez me censuré yo mismo. Sí, solamente para hablar de lo que Carla me preguntaba, ¿no es cierto? Una de las propuestas que siempre ha mantenido el candidato Lazo fue eliminar la Cenecib. Y aquí yo quiero ser súper enfática. No hay en el mundo un país que haya alcanzado el desarrollo sin una institución semejante a la Cenecib. Pueden tener consejos, pueden tener ministerios, pueden tener secretarías, pueden tener fundaciones, pero siempre hay una institución que impulsa el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como de la educación superior. Otra cuestión que es muy importante, el plan de Arauz o las propuestas de Arauz implican también o han planteado una cruzada por el retorno a las aulas universitarias a partir de la pandemia. Esta es una situación que es muy importante, puesto que implica varias cosas, que mejore el aprendizaje de los jóvenes, también que las madres tengan justamente el espacio para desarrollar sus actividades, dado que en este momento están el cuidado de los niños en las casas. Y creo que esto es una cosa que el candidato Lazo no ha mencionado. Y también para hablar de lo que dice Andrés Durán, justamente lo ha dicho, es decir, en el gobierno pasado, del gobierno Rafael Correa, el número de becas que se otorgaron llegaron a las 20 mil, entre lo que financió el Estado directamente, más lo que financiaron las universidades públicas con recursos también públicos, versus lo anterior. Entonces, la CNC tiene un rol muy importante, muy importante justamente en la formación del talento humano, en la generación de políticas para que exista investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación, y que eso sea transferido al sector productivo para mejorar productividad y la economía, así como para resolver los problemas del país. Sin esto, no vamos a ir por la escena del desarrollo, sino más bien todo lo contrario, vamos a quedarnos completamente estancados. Y como lo dice René, mientras otros países avanzan aceleradamente en innovación en educación, en innovación tecnológica, en innovación en el aparato productivo, nosotros nos vamos a quedar completamente estancados y aún más dependientes de lo que ya hemos sido históricamente. Perfecto, Rina, vamos con René rapidito, 30 segundos, finalicemos por favor, porque es necesario que todos tengamos la ecuanimidad de la palabra. René, ¿qué apreciar en relación a esta demagogia que existe de cerrar la Cenecid, de no hablar nada de becas, nada de innovación, nada de tecnología específicamente en el plan de Guillermo Lazo? ¿Cuál es tu apreciación? A ver, este, la pandemia nos llevó a una transformación digital bastante importante y acelerada, y dentro de eso me parece que deben existir los instrumentos que regulen todo el ámbito de la educación, no podemos dejar de lado los instrumentos que regulen el ámbito de la educación en el país, no podemos dejarlos a la deriva, debemos ir por donde han encaminado otros países del primer mundo, ¿no es cierto? No podemos estar alejados, alejados de lo que hacen en otros lados, entonces me parece que para impulsar todo esto no podemos, imposible eliminar instituciones como la Cenecid, y no podemos eliminar así, por así, el hecho de el examen de ingreso a las universidades públicas, sino más bien reforzarlos en las partes débiles. Perfecto. Muchísimas gracias. Debemos avanzar y no retroceder entonces. Nos hemos quedado sin tiempo, queridos amigos, queridos oyentes, como siempre lo decimos en este espacio, usted y solo usted tiene las conclusiones. Muchísimas gracias, Arrina Pasos y René Lizalde, gracias por estar aquí con nosotros, les debo la trivia de esta semana, atentos del día de mañana. Adiós. Chao.